Hola para todos nuestros oyentes, donde quiera que se encuentren. Yo soy el Buen Pastor. Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el Buen Pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Cómo está tu conocimiento del Buen Pastor? Escúchalo a Él. Abre tus oídos solo para Él. Entiende y atiende la voz del llamado de Él. No escuches otras voces, sino las de Él. El Buen Pastor está con cada uno de nosotros. El Señor es nuestro Pastor y nada nos faltará. En verdes pastos nos hace descansar, y junto a tranquilas aguas nos conduce, nos infunde nuevas fuerzas, nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande por valle de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está con nosotros. Su vara nos reconforta. El Buen Pastor está con cada uno de nosotros. Si te encuentras enfermo, en el hospital, en algún lugar, en las cárceles, no sé dónde te encuentres, pero quiero que sepas que el Buen Pastor, el Yo Soy, el Pastor hermoso, tiene cuidado de ti, y nunca te ha dejado ni te dejará. No tengas temor, descansa en sus brazos, permite que Él te cargue, te levante y te lleve, porque muchas veces necesitamos de su aliento, de su mano, de sus brazos alrededor de nosotros. Así que deja que el Buen Pastor tome tu vida y te levante y te sostenga y te pueda ceñir de su poder y de su amor. Y cada uno de los que me escuchan esta mañana, le pido al Espíritu de Dios que sople su aliento de vida sobre cada uno de ustedes y traiga el confort y la gracia y la misericordia de Él. Así que yo te invito para que oremos esta mañana. Señor, te damos gracias, poderoso, gran Yo Soy, el Buen Pastor. Gracias porque Tú eres nuestro Señor y en Ti está nuestra confianza. Buen Pastor, toma cada familia que nos escucha y ayúdalos, Señor, a los que necesitan esta mañana tu aliento, aquellos que están pasando por un momento triste, Señor, algunas personas que están sufriendo en este momento enfermedades. Te pedimos, Yo Soy, Buen Pastor, que traigas tu sanidad, tu misericordia y tu fidelidad. Cancelamos toda enfermedad, toda tristeza, toda desolación y decretamos la vida del Espíritu. Sobre cada uno de los que nos escuchan, Espíritu Santo, fluye con tu poder y trae tu gracia y tu misericordia. Dejamos en tus manos este fin de semana, recordando tu misericordia y tu fidelidad. Y Señor, que seas Tú glorificándote sobre cada uno de nuestros oyentes, allí donde se encuentran, en los hospitales, en las cárceles, en cualquier lugar de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Un feliz sábado. Les amamos.